Bueno, con la nueva cosecha ahora de maíz y soja, que ya se empezaron a cosechar los lotes tempranos, estamos estimando una producción de 27 millones de toneladas, que es un 9% más alta de la que tuvimos la campaña pasada. Si bien no es un récord histórico, una de las campañas más altas que tuvimos en los últimos 10 años. Entonces, obviamente, este nivel de producción genera un gran movimiento en la economía de la provincia y del país. Por eso nosotros nos estamos enfocando ahora en el tema de los fletes. Y lo que estamos viendo es que si consideramos que el 20% de la producción de soja y maíz se queda en la provincia y el 80% restante se va hacia el puerto y se exporta como grano, se estarían movilizando 750.000 camiones. Es decir, que si nosotros consideramos ida y vuelta, o sea, los kilómetros que recorren esos camiones, daríamos 4.500 vueltas a la tierra, porque no demos una idea de lo que significa llevar la mercadería al puerto. Y en concepto de flete, tomando la última tarifa actualizada de FECOTAC, se pagarían en concepto de flete más de 1.000 millones de dólares. Pero bueno, obviamente, no es solamente llevar la mercadería al puerto, sino también que se genera mayor consumo de combustible. Se consumirían alrededor de 100 millones de litros de gasoil, por aproximadamente 100 millones de dólares. Se generan almuerzos que el chofer del camión consume en su viaje a Cerro Rosario, que representaría alrededor de 12 millones de dólares. O reposición de neumáticos por 48 millones de dólares. Es decir, son un montón de números y de efectos de derrame que tiene la actividad sobre el resto de la economía de Córdoba. Algo que es muy importante también para decir, es que el flete es una variable que el productor no puede modificar, es una variable exógena, que le viene de arriba, diríamos, y que no la puede modificar ni aumentando la productividad ni la eficiencia. O sea, él recibe el precio de Rosario menos flete, entonces es algo que no puede modificar. Entonces, si caen los precios y aumenta el valor del flete, obviamente se van haciendo menos competitivos los productores que estén más alejados del puerto.